Ariana Grande vivió un desagradable momento durante su actuación en el festival de Coachella, cuando un pseudo fan le lanzó un limón que impactó contra el pecho de la cantante. Ariana al sentir el impacto salió del escenario y exclamó, ¿Qué carajos? Es porque alguien de ustedes me lanzó un limón. Mierda. Después de ese bochornoso momento, Ariana Grande regresó al escenario como toda una profesional que es, para interpretar un tema junto a Justin Bieber, cuya aparición enloqueció a los fans de ambos artistas. Aquí les dejo el video del momento en el que Ariana Grande fue impactada por el limón. Si te gustó este video te invito a que le des like, comenta porque tu opinión es importante y suscríbete para que estés informado. Gracias por ver el video. ¡Gracias!